Cumbia de la calle Se oye un tomo repicando y en casa de María Antonia Se oye un tomo repicando y en casa de María Antonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia Piencias que están festejando la fiesta de mi colonia ¡Ay, baila Nico! ¡Ay, baila Nacho! ¡Ay, con Lilita! ¡Y de los mejores, el gran sonido! ¡Y esta noche con ustedes! ¡Lo mejor de los oídos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!